Creo que ahí tenía 20 años. 20 añitos, sí. Y bueno, mi tiempo en el Cali fue muy corto, pero fue bastante intenso. Llegué como lateral izquierdo ahí y pues ya estaba el profe Lionel Álvarez ahí. ¿Y cómo le fue con Lionel? Sí, entonces Lionel estaba ahí y pues en esa época estaba Vladimir Marín de lateral. El hombre pues hacía muy buen trabajo ahí, era de los experimentados, aportaba bastante. Y entonces dijo que cómo me veía, que si yo alguna vez había jugado de volante 10 y yo le dije que sí. Y el hombre me dio la oportunidad ahí en una práctica de fútbol un jueves y el sábado debuté contra Itagüí. Me fue excelente, hice asistencia y todo. Desde ahí empecé a jugar de 10 en el Cali, de carrilero y ya luego pues la gente del Rayo Vallecano cuando vino me vieron jugar ahí. Y dijeron pues que aparte de jugar de volante 10 podía jugar de lateral, de extremo, de carrilero. Entonces el poder ocupar todas esas posiciones dentro del terreno de juego pues es una ventaja. Yohani, pero su paso en el fútbol colombiano fue fugaz y de cierta manera le fue tan bien que Europa de una vez se fija en usted. ¿Cómo se da ese primer contacto? ¿Había otro equipo además del Rayo Vallecano? ¿O ustedes ya lo venían siguiendo desde antes, desde academia? ¿Cómo se da eso? Porque de un momento a otro teníamos que Johan Mojica con apenas unos partidos en la primera división del fútbol colombiano ya estaba en la Liga de España. Sí, bueno, fue muy rápido debido a que justamente pues la gente del Rayo venían a ver a otro jugador del Deportivo Cali. ¿A quién? No, no. Venían a ver a otro compañero ahí y resulta pues de que dijeron, bueno, este jugador, el flaco. En esa época pues me decían así, todavía sigo delgado, pero el flaco este, claro, dijeron juega de 10 y también defiende y juega por banda tal, es un jugador más completo. Y al final pues terminó el partido, está jugando contra millonarios y me dijeron, estaba mi representante ahí y me dijo de que había un interés por medio de un equipo en Europa y que nos podíamos reunir en dos días y nos reunimos y me enseñaron lo que era el Rayo Vallecano y no lo dudé. Le dije al Cali que quería tener esa oportunidad, pese a que no tenía tanta experiencia en primera, pero sabía yo de que si iba, iba a aprovechar al máximo esa oportunidad y así fue. Y gracias a Dios supe hacerlo y muy contento de que se hayan fijado en mí y lo importante de haber aprovechado la oportunidad. ¿Y en España ha jugado de 10 o esa aventura se acabó con su vida al Rayo? No, aquí no he tenido la oportunidad de jugar de volante 10. Acá pues rápidamente cuando llegué dijeron, no, tenés características de jugar por banda y así fue y se me ha sacado provecho en esa posición.